Bienvenidos mis amigos a estas dos cápsulas gastronómicas en estos días de cuaresma y semana santa. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno en la semana santa. ¿Sabe usted lo que significa verdaderamente el ayuno? El ayuno debe ser entendido como en no hacer más que una sola comida al día, en accederse de ciertos manjares. Esta imposición obliga a unas reglas gastronómicas severas en cuanto a los ingredientes y a las cantidades. Los pescados acompañados de todo tipo de verduras, legumbres, etcétera y los dulces pasan a ser los ingredientes protagonistas de la mayoría de los platos. Suele ser platos por regla general con gran capacidad de saciamiento. Ayudan a evitar la tentación del consumo de carne. Ya sabes entonces el sentido verdadero del ayuno en cuaresma y semana santa. Espero hayan disfrutado esta cápsula del día de hoy. Nos encontramos en otra entera con su chef a cada botella.